Hola, yo soy Lucía Carrillo, soy directora de capacitación del Partido Acción Nacional. Yo elegí la Flaxo, además, por su reconocimiento académico, por el programa que ofrece. Las sesiones me han parecido de lo más interesante, está formado por gente muy experta, gente con mucha experiencia, y bueno, yo he podido tras volar todo esto que he aprendido, a mí actuar diario, a mí actuar como militante y también con la responsabilidad de ser formadora de otras mujeres que estamos ahí en la parte de política.